Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Como es habitual, recibimos a la licenciada en psicología, Virginia Gawel, como todos los martes a esta hora. Precisamente, minutos más, minutos menos, bienvenida. Virginia, buen día. Buen día, Rosita. Aquí estamos otra vez. Pero ahora vos me escuchás bien, ¿no es cierto? Sí, re perfecto. La vida y todo lo demás, como dice Budial. Genial, genial. Les cuento a los escuchantes, ni bien llamé, se cortó la luz y volvió en menos de 15 segundos. Así que bueno, si se llega a cortar, es la luz, es la electricidad, es la cooperativa eléctrica. Así es, no tiene que ver con nuestra tarea desde el estudio, sino que fue una cosa, como un flash, una especie... Un flash. Y bueno, como el tema es cortar un vínculo, por ahí cortan la luz, qué sé yo, ¿viste? Todo puede suceder. Esperemos que no vuelva a ocurrir. Así que te doy nuevamente la bienvenida. Gracias, Rosita. Una alegría estar acá, como siempre. Anima, me hace bien. Bien, bien, perfecto. A mí también. Nos hace bien a todos escucharte. ¿Pudiste encontrar quién hizo la pregunta? Sí, Marlén de Chile. Marlén de Chile. Gracias, Marlén. Porque yo encontré cuál era la pregunta, pero no encontré quién la había enviado. Y el nombre de nuestra columna de hoy, que por ahí va la pena contar, hoy es 26 de enero del 2021. Venimos de un añito complicado, vamos a ver cómo se viene este. Y los vínculos se revuelven mucho, se revuelven mucho. Y eso me gustaría también decirlo. Tengo acá una listita, mira, de cosas que me gustaría no olvidarme respecto de este tema. ¿Podés leer la pregunta, por favor? Sí, lo hago completo, tal cual lo plantea Marlén. Sí, sí, por favor. ¿Por qué es importante hacer un completo corte del vínculo? Eso he dicho entre comillas. Cuando terminamos una relación de pareja, ¿no es cierto? Sí. Con mi pareja, dice, terminamos nuestro vínculo de forma muy conversada y tranquila. Sentía que podía seguir manteniendo un contacto con él de una forma esporádica. Hablarle de vez en cuando, bueno, saber cómo está, en fin. Sin la necesidad de perder completo contacto y mi psicóloga me aconsejó que era importante hacer el duelo. Entrar en el duelo y cortar el vínculo al 100%. ¿Por qué es necesario hacer esto? Pregunta. ¿Es un autoengaño querer ser amigos inmediatamente después de terminado el vínculo sexo-afectivo? Claro, en este caso se trata de un vínculo de pareja. Claro, claro. Entonces el título es cortar un vínculo afectivo. Cortar un vínculo afectivo. Y me gustaría, porque está tan lindo hecho el planteo de Marlene, me gustaría justamente extender esto a otros vínculos afectivos. O sea que es cortar un vínculo, ¿no? Cortar un vínculo, el corte de vínculo que hay que hacer entre hijos y padres cuando los hijos se emancipan. El corte de una amistad. A veces se interrumpe o a veces se corta una amistad. Y en el ámbito de pareja es todo un tema. La pregunta de Marlene tendría una explicación cortita que voy a dar primero y después en el desarrollo. La explicación corta, Marlene, es la siguiente. En general, cuando se corta un vínculo de pareja, rara vez es que los dos dicen, che, gordi, ¿viste que ya no somos pareja? Sí, es cierto, ¿no? ¿Pasamos a ser amigos? Bueno, sí, dale. Entonces, bueno, es muy raro que eso suceda. En general, los cortes son unilaterales, por deseo unilateral. O sea que alguien o se enamora de otra persona o simplemente decide que quiere vivir otra vida. Entonces, cuando se corta un vínculo, que esto es lo más normal entonces, que sea una persona la que quiere cortar y la otra no. ¿Qué pasó si es una pareja? Lo que pasó es que el vínculo que era eros y que los unía se convirtió en filia. Por eso decimos amor filial. Es como de hermanos, como de amigos, pero no hay eros en una de las partes. Entonces, se pasa por esta situación. Se quiere a la otra persona, pero no se la desea, no se la desea eróticamente. No se desea eso que se siente cuando uno está ligado corporalmente, intelectualmente, amorosamente. Entonces, la dificultad que se plantea es, voy a dañarlo o voy a dañarla si la dejo. Y ahí es donde empiezan grandes confusiones, entre ellas la infidelidad. Porque pobre, cuando uno dice pobre respecto de su pareja, empieza a escucharse a sí mismo. La otra es, lo que pasa es que es bueno o es buena. Entonces, uno se queda porque pobre no lo quiero dañar y lo que pasa es que es bueno o buena. Entonces, o por miedo a la propia soledad, pero se va volviendo un vínculo como el piano con sordina. Viste, hay una canción de Pablo Milanés, creo que es, a todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir esta tremenda armonía que pone viejos los corazones. Hay una armonía que es, no hagamos solas, no nos pentamos a conversar de lo que nos pasa, hagamos rutinas, y vos no estás sola, yo no estoy sola, y sigamos adelante. Y es una armonía patética, esta tremenda armonía que pone viejos los corazones. No es una armonía, es una tremenda armonía. Cuando ese vínculo se volvió, eso es como una momia de humano, no es nada eso, es una rutina. Entonces, cortar un vínculo, primero tengo que decirles, a los que han sufrido esto, que el día en que yo conozco a una persona que no haya sufrido esto, y tenga, no sé, 25, 30 años y no haya sufrido esto, voy a estar muy sorprendida, porque sería la primera vez en muchísimos años que escucharía que alguien no ha sufrido esto. Por eso me gusta el tema, porque es muy universal, además. Entonces, cuando se corta un vínculo, hay un actor unilateral que dice, se dice primero, yo me quiero separar. Y el punto es que quien dice, la verdad es que yo me doy cuenta que no quiero estar más aquí, llegó a esa conclusión, porque ha ido elaborando un duelo. Con terapeuta, sin terapeuta, ha ido procesando, y se da cuenta de que no quiere estar más allí. Por más que quiera esa persona, y lo último que desee sea dañarle, si uno no quiere estar con esa persona, perseverar en ese vínculo es una de las maneras de dañar. En tanto que lo otro es como una amputación para el que no está preparado. O sea, encontramos dos personas. Una está lista para irse hoy. La otra se empieza a enterar de que hay algo que no andaba bien. Hablemos de buenas personas, las dos se han portado bien una con la otra. O sea, que hoy no hablamos ni de psicópatas, ni de manipuladores. Dos buenas personas que se amaron, que se siguen amando de otra manera, y quizás el otro todavía tiene Eros encendido. Pero hay algo que quiero subrayar. Una ya tiene elaborada la decisión, y por ende hace rato que viene elaborando el duelo de no estar más juntos, de que nunca nadie más te va a llamar con el sobrenombre que tu amado te decía, o tu amada te decía, porque todos nos decimos alguna cosa que es muy de ese vínculo. O tener ciertos rituales, ciertas costumbres, que disfrutamos con esa persona. Uno va ya desprendiéndose de eso, si uno es quien va a cortar el vínculo. Pero el otro, por ahí no tiene ni idea. Entonces, cuando yo llevo el día, por decir, supongamos que yo corto el vínculo, y llevo el día 93 de pensarlo, de darle vuelta, de ver cómo sería, de elaborarlo, de digerirlo, el otro empieza con el día número uno. Y no empezó él o ella, sino que empezó porque yo lo dije. Entonces, yo puedo tener elaborado, quizás Marlene, en el caso de lo que le plantea su terapeuta, Marlene tenga elaborado el duelo. Pero si el otro no, y el otro lo que menos desea es separarse de nosotros, la mejor manera de dañarlo, diría yo, es estar cerca. Es averiguar cómo está, hacer un llamado. Por ejemplo, seamos amigos, nos sentamos a tomar un café. No, no, nada de eso. Tu terapeuta tiene razón. ¿Por qué? Porque para que se pueda elaborar un duelo de separación, como otros duelos, pero de separación nos focalizamos hoy, lo que tiene que pasar es lo siguiente. Supongamos que están Ana y Carlos. Ana decide que no quiere estar más con Carlos. Tarda en elaborar y le dice, mira, Carlos, yo te quiero muchísimo, pero no podemos seguir juntos. ¿Qué hay otra persona? No, no hay otra persona. Simplemente quiero otra vida para mí, quiero estar sola. Y hay veces en que es literalmente así, por parte de ella o de él. Carlos empieza con el día número uno de duelo. Y como en todo duelo, lo primero que va a pasar, como decía Elizabeth Kibler-Ross, es la negación. La negación, negociación es el segundo paso. La negación es, no, mañana se le va a pasar. No, lo que pasa es que tiene mucha carga laboral. Ana tiene mucha carga laboral. O sea que va tratando de negar. Y lo que Ana le dice, no, la verdad, Carlos, es que no se me va a pasar. Entonces, Ana hace las valijas y se va. Supongamos que fuera Ana la que se va. Y Carlos lo que va a empezar es la segunda etapa de duelo, que es la negociación. Y si me dejo el bigote, y si voy al gimnasio, y si retomo la universidad, y si le compro flores, y si le dejo mensajes, 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 con sus discos, y se manda un regalo. Y eso es tratar de negociar. Lo que va a producir en Ana es, posiblemente, cada vez más rechazo. Se está volviendo re denso, re pesado. Y luego, es posible que acontezca el enojo. O sea, me dejaste, me arruinaste la vida. Perdón, sos una hija de puta. Con todo lo que yo te di, con todo lo que hice por vos. O sea, enojarse en un duelo por separación, por corte de ese vínculo, requiere casi siempre una etapa de enojo. Porque es más fácil separarnos de aquello con lo que estamos, con lo que estamos, enojados. Que nos sale a la vista todo lo miserable, ruin y cruel que es el otro. Entonces, lo mejor que me puede pasar, la verdad, es estar sin vos. Y no te me cruces nunca más en la vida porque te pateo la cabeza. Y pasan todas esas cosas. Esto es muy visible en los hijos que se emancipan. En general, se emancipan a las patadas con los padres. Los detestan, son indéciles, no entienden nada. Son anticuados. Entonces, solo así se pueden ir. En el caso de la pareja, entonces, es normal. Primera etapa, negación. Ya se le va a pasar. Segunda etapa, si cambio, se le va a pasar. Tercera etapa, no se le pasó. Me enojo. Y la cuarta etapa es entrar en una gran tristeza. En un gran duelo, duelo pleno ya. A veces esa tristeza se vuelve depresión. A veces en que hay tristeza mutua porque el que se fue por propia voluntad puede extrañar muchísimo todo lo amado de esa persona con la que corta el vínculo. Sin embargo, Marlene, y a quien le toque, si lo que uno hace es ir hacia la persona, lo que hacemos es darle una esperanza que esa persona tiene que perder. Y no sirve decir, seamos amigos, encontrémonos, cómo está tu mamá, te duele todavía la rodilla. No, deja la rodilla, la mamá, todo eso. El corte tiene que ser total. Y si van a ser amigos, va a ser mucho más adelante. Sobre todo, sí, por lo menos uno de ellos tiene ya otra pareja. Y sobre todo el dejado, por decirlo así. La amistad con una expareja. ¿Es posible? Sí, claro que sí. Es más, hoy en día yo tengo amigos que se reúnen en las navidades los que fueron una pareja con sus siguientes parejas, los hijos propios, porque por eso se reúnen en la navidad o cualquier otra cosa, o en un cumpleaños. Más hijos que han tenido con la nueva pareja, porque pasaron muchos años. Y porque esos hijos que tuvieron en común ahora son adultos. Y está todo bien, o sea que está bien porque cada uno transitó un camino. Y se puede, sí, perfectamente ser amigos, pero no mientras el otro tenga una expectativa romántica. Porque lo único que vamos a hacer es daño. Diría así, alguna vez lo dije en la columna, pero hoy es este el tema. De los 7.500 millones de habitantes que hay en este planeta, hay que sacarle una unidad que no va a poder consolar a esa persona que hemos dejado. Es 7.500 millones menos uno, y el uno soy yo, la dejadora, por decirlo así. Yo soy la última persona, quizás la única, que no voy a poder consolarlo. Y cuanto más esfuerzos haga para que sea así, más le voy a atrasar el proceso de duelo al otro. Y por ende, más daño le voy a hacer. O sea que, lo que hace falta en síntesis, Rosita, y te pido ayuda, es lo siguiente. Como hemos hablado otras veces de duelo. Cuando uno considera, digamos lo voy a decir en primera persona, mi pareja, lo que constituye mi pareja. Yo soy una persona que tiene pareja. Entonces es como una tercera unidad. Es Carlos, Ana y la pareja que construyen entre ambos. Ana, que se está yendo, dentro de su cerebro inclusive, ya desmenuzó el nosotros, que es el tercer factor, la pareja. El nosotros se desmenuzó, está tratando de convertirlo en nosotros amigos. Pero para Carlos, cuando dice nosotros, en su cerebro se configura una pareja. Y para Ana se configura una amistad. Son dos paradigmas diferentes de relación. Entonces, voy a tener que esperar a que Carlos desembrolle ese conjunto de conexiones neuronales que se le producen cuando piensa en Ana. Cuando piensa en Ana, piensa nosotros, Ana. Ana y yo. Muchas veces se ha acompañado como terapeuta a parejas que han descrito eso. Silvia y Felipe eran... Silvia y Felipe, o sea, no era... Vienen al cumpleaños, o sea, no era venís con Silvia o venís con Felipe. No, vienen. Es una unidad también social. O sea, que en el colectivo se los considera inconcebibles separados el uno del otro. Pero se separaron. Y en esa separación uno tiene que enfrentar muchas cosas. Entre ellas la mirada social y el duelante, los dos duelantes, pero sobre todo el que queda no habiendo elegido eso. Va a perder, junto con Ana y Carlos, Carlos va a perder vínculos, va a perder amigos que tenían en común. Porque en general los amigos se quedan con alguien de los dos. Y Carlos va a tratar de averiguar sobre Ana a través de algún amigo que tenían en común. O sea, hay que desembrosar, desbrosar toda esa maraña de sentimientos y de confusiones. Porque eso es lo que produce un corte súbito. Confusión. Entre todas esas emociones que yo las plantee secuencialmente, pero se dan todas juntas y se pasa de una a la otra. Quiero volver, quisiera morirme porque tengo depresión. Quisiera que se muera porque tengo enojo. O sea que, bueno, todas esas emociones se pueden pasar en un día o en una hora, saltando de la una a la otra. Así que pobre el que duela su corazón partío. Pobre el que duela su corazón partío. Pero a todos nos toca pasar alguna vez por ahí. Rosita, ¿me ayudás con algo de todo esto? Sí, creo que sí. Vos sabés que me quedé pensando y casualmente ayer volví y volvimos a ver Cramer vs. Cramer. Ah, mira. Creo que uno encuentra una respuesta cabal en esa... Es una gran obra para mí cinematográfica. Totalmente. Y entonces pensaba en esto, ¿no? Por un lado el vínculo de pareja, ¿por qué se rompe? Porque por lo general uno espera algo distinto de lo que uno es, quizás, ¿no? O sea, vos esperás de la otra persona, de alguna forma la estás condicionando y llega un punto en que esa persona reacciona y dice, No, no soy esto que vos esperabas de mí. Claro. ¿No? Como la actriz principal, Mary Streep, ¿verdad? Sí. Me voy porque yo no soy la persona que vos creías que soy. Claro. Ese es uno de los temas. Es más, podría ser a pedido de Rosita Hernández la próxima columna, ¿por qué se rompe una pareja? Claro. Porque hay una larga lista. Así que sí podemos tomar eso, podemos tomar eso para una columna entera. Exactamente. Son tres partes, pero yo sé que quizás las tres sirvan para tres columnas diferentes. La otra, ¿cómo una mamá puede romper el vínculo con su hijo? Sí. Porque ella tampoco se sentía en condiciones, ¿no es cierto? Sí. De crear su hijo, pero hay quizás varias instancias en la relación con un hijo, no solamente cuando es pequeño, sino también cuando es grande. Claro. Y cómo uno se prepara para eso. Y la tercera, mientras uno vive o convive, digamos, con esa relación amorosa que puede ser de pareja, uno vivir plenamente, no vivir pensando que en algún momento se va a romper. ¿Por qué uno no está preparado para eso, Virginia? Siendo que sabemos que todo tiene un ciclo. Mira, ya me anoté como para dos columnas, porque la segunda, que es la emancipación de los hijos, nunca hemos hablado. Y tendría cosas muy lindas que estuve observando en la naturaleza, de cómo se emancipan hijos de animales, o sea, los hijos animales de otros animales que no somos los animales humanos, y todo lo que implica la emancipación de los hijos desde el hijo y desde el padre y la madre. Así que me anoto dos columnas para el nombre de Rosita Hernández, porque sé que seguro del otro lado hay muchísimos escuchantes que van por esos carriles, o como hijos o como padres. Y en lo último que decís, me gustaría partir de allí, para esto del estar preparados para un duelo, me gustaría partir desde allí respecto de cómo hacer también, cómo es una manera ética de plantear el corte de un vínculo. Ese sería, por ahí, meter esa pregunta tuya, cómo hacerlo, si uno quiere a la otra persona, sea un amigo, y qué no hacer nunca, qué no hacer nunca. Así que en la tanda pueden ir buscando con qué anotar. Y ahora sí, volvemos al aire con Virginia Gawel, con este tema que fue planteado por Marlén de Chile, cortar, cómo uno corta el vínculo, ¿verdad? Sí, exactamente. Digamos que cuando preguntabas respecto de si uno puede estar preparado para cortar un vínculo, si uno no es la parte activa que corta, el trabajo de prepararse no está hecho, por ende va a tener que hacerlo, y no está nada mal contar con un buen terapeuta, para no quedarse empantanado ni en la bronca, ni en la tristeza, ni en el estar pendiente del otro. O sea, la imagen del dejado o la dejada que va hasta la casa del otro, aunque sea para ver si está la luz de su departamento encendida. El llamar y cortar, por ejemplo. O el dejar mensaje, 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 aturdir a los amigos. En esa película que se llama No sos vos, soy yo, que es como una frase clásica de corte, esa película, aunque sea una comedia, ilustra exactamente lo excesivo que se vuelve el tema del otro. ¿Por qué, por qué, por qué cortó? Y ahí iría a qué no hay que hacer. Y este no lo extendería a los vínculos de confianza cualquiera sea. Porque por alguna razón también uno puede necesitar cortar una amistad. Sería largo, pero por la razón que fuere. Y puede haber otro tipo de vínculos que son cercanos, en donde por alguna razón el otro se tiene que alejar. Necesita alejarse. A veces son vínculos inclusive laborales, vínculos societarios, vínculos profesionales en donde están, no sé, como en una cooperativa y alguien quiere mucho a esos amigos pero necesita irse. Necesita abrir su propio consultorio, necesita viajar a otro país, instalarse en otro país. Entonces, todos estos cortes donde hay fuerte lazo afectivo, recíproco, lo que no hay que hacer es, una de ellas, en Argentina le decimos borrarse, desaparecer. Esa cosa que de pronto no vino más, de pronto no llamó más. Inclusive esto sucede con vínculos largos. De pronto esa persona o en esto de, creo que se ha creado hasta el verbo fantasmear. Sí, es fantasmear el verbo. Fantasmear es eso, que alguien desaparece. O sea que parece ir todo bien, están saliendo, hay un vínculo lindo y el otro desaparece. Eso sobre todo cuando es un vínculo no tan arraigado. No obstante, hay hijos que desmadran o despadran a sus progenitores y desaparecen. Desaparecen, se ofenden, se enojan o son deglutidos por la familia política si se casan. O sea que ese fenómeno hoy se da más que nunca, diría. Lo he visto en los últimos 10 años crecer. Entonces, borrarse, desaparecer, no es de buena gente. No es de valientes, no es de alguien que se hace cargo de una decisión. Lo contrario de borrarse, que es lo que sí hay que hacer, es dar la cara. Y dar la cara no es un mensajito de texto. Guarda, ¿eh? No es ni siquiera un mensajito de voz. Dar la cara es, ya que uno decide irse, uno pone la cara literalmente, aunque sea por una llamada de WhatsApp, de Skype, de lo que sea, y explica. Es absolutamente indispensable en un corte ético de un vínculo explicar por qué. Y se explica el por qué mirando a los ojos al otro. Ya sé que si soy yo la que corta me va a doler, me voy a trabar. El otro a lo mejor se enoja, tengo miedo a su hostilidad, tengo miedo a su reacción. Bien, entre buena gente, hablamos, no de violencia de género, entre buena gente, aguantatela, hacete cargo, da la cara y habla. Escucha lo que le pasa a la otra persona. Explicale, porque en verdad los duelos que más cuestan cerrar son aquellos sin explicación. Es cierto que uno puede explicar y el otro no entender, pero ya es diferente. Uno puede, yo hasta sugeriría, grabar esa conversación, porque a lo mejor en el shock emocional, el dejado o la dejada, no puede entender lo que pasa. Pero grabar la conversación, mientras hablan cara a cara, mientras hablan cara a cara y le mando la conversación al otro para que la tenga, para que la vuelva a escuchar en otro momento, me duele, esto de que me duele más que a vos, tachenlo, tachenlo por favor. Porque uno no sabe cuánto le duele al otro y no es verdad. O sea que salvo que el otro sea un desgraciado y un desamorado, al que le duele más es al dejado, por lo menos en principio, a uno le duele igual si uno es buena persona y quiere a esa persona. Pero el desconcierto que provoca, el corte de un vínculo no esperado para el cual uno no estaba preparado, como vos decís, es mucho más doloroso. O sea que si Ana dejó a Carlos en el día número 93, desde que se empezó a plantear eso, tuvo tres meses para prepararse, o un año, o no sé, pero pongamos eso, pero Carlos está en el día número uno. Bueno, entonces no te duele más que al otro. Y además, uno no sabe cuál es el dolor del otro. ¿Qué va a saber uno la dimensión del dolor del otro? El dolor del otro es del otro y uno no lo puede imaginar. Ahora, tampoco uno puede no cortar un vínculo que uno siente que no puede sostener por no lastimar al otro, por no hacerle sufrir al otro. Porque lo que va a producir es mayor dolor, mayor confusión. Hay que tener la valentía, la gallardía, la interesa de sentarse y hablar con el otro. Y eso es en el momento número uno. Porque si no vamos a producir un dolor mucho mayor. Y podría ser que alguien corta un vínculo porque se ha enamorado de otra persona, o porque ha conseguido un trabajo mejor, o porque le cansó nuestra manera de ser, o lo que fuere. Pero si uno está cortando, tiene que hablarlo. No, ser, si el otro no es buena persona, no vale por ahí tantos cuidados. Pero si estamos cortando con una buena persona, ser delicados en explicar por qué, si es que ese por qué es el otro. O sea, te pusiste gordo, te pelaste, te quedaste pelado, la verdad que ya no me movés nada, no te cuidas en absoluto. O sea, si uno toma a su cargo el corte de un vínculo con una buena persona a la que todavía quiere, creo que primero lo que uno puede dar son las razones lo más delicadamente posible. Entonces, hay rasgos de voz que en este momento me perturban. Y que no va a cambiar nada si cambia eso. Si nosotros sentimos, Rosita, que no somos capaces de articular las palabras, porque también estamos turbados emocionalmente, lo escribimos y se lo leemos al otro en la cara. No alcanza con una carta, no alcanza una notita, no alcanza un WhatsApp. Y esto no es ser antigua, ¿eh? Guarda, yo soy una elder millennial. O sea, me manejo mucho con la tecnología, pero me parece realmente espantoso. Hace poquito me encontré cuarenta y pico años después con una amiga de la escuela secundaria que un día dejó de hablarme. Era mi mejor amiga y un día dejó de hablarme. Estuvimos tres años sin que yo, no importase lo que yo hiciera, nunca me dijo por qué. Yo tuve que construir el por qué. Habrán pensado en su familia que yo robé algo, que faltó algo y que me lo llevé yo. O sea, para mí había sido muy importante ese vínculo. Yo tuve pesadillas de dolor por ese corte no explicitado y que además nos veíamos todos los días, pero se había cambiado de banco y ya nos veíamos más. Tuve pesadillas por diez años, quince años, no lo sé, muchos años pesadillas. Las pesadillas lo que tratan es de elaborar lo que es indigesto para nuestro psiquismo. Los años pasaron y por distintos días nos volvimos a conectar y no hace mucho tuvimos una conversación de dos horas y media. Fue tan hermoso porque esa persona pudo decirme no sé por qué dejé de hablarte, no lo sé, pero me duele en el alma lo que debe haber sido para vos que yo no te hablara por tres años y yo no encuentro la justificación, no recuerdo, pero me haces dar cuenta de que yo he hecho esto con otros vínculos también a lo largo de la vida y esto es algo que estoy trabajando conmigo. Así que te pido mil disculpas que no van a reparar el dolor que vos tuviste. Y se emocionó ella tanto al pedir disculpas que yo lo único que pude decir es yo te quiero, no importa que haya pasado todos estos años, no importa que éramos casi nenas, sos en este momento frente a mí, sos la persona por la que yo te elegí como amiga en un tiempo que yo no tenía habilidades sociales para elegir amigas. O sea, comprendo por qué te elegí. Entonces eso, poder hacerse cargo, poder pedir disculpas, poder explicar, es muy importante porque si no al otro le dejamos una piedra para digerir. Y eso puede, si somos responsables, no somos responsables de dejar al otro. Porque eso sucede. Los vínculos, la mayoría de los vínculos, no dura para siempre, ni siquiera los vínculos familiares, muchos no duran para siempre. Entonces, necesitamos explicar por qué. Los vínculos donde alguien se va, y sobre todo a mí me ha pasado con vínculos en donde he querido mucho, y una cualidad de mi persona es que, sobre todo en vínculos de amistad donde se ha jugado mi trabajo, o sea, tenemos afinidad laboral, yo abrí puertas y abro puertas, o sea, te conecto con revista, universidad, lo que sea, para que tu trabajo se conozca. Y de pronto la persona, una vez que obtiene todo eso, se va, y se va sin explicar, o se va dando un portazo, como si lo que le costase fuese reconocer que no llegó solo allí, cuando sería tan lindo reconocer que sí, gracias, y listo. Esa es una de las cosas que pasan con los vínculos que se van de amistad sin dar explicaciones. Y agregaría un último, Rosita, y te pediría ayuda para redondear. Ya hablando de vínculos de amistad, vínculos de cercanía que no sean de pareja, hay vínculos que se cortan, inclusive el profundo vínculo afectivo que se puede crear entre terapeuta y paciente. Hay vínculos que se cortan porque juntos hemos vivido una catástrofe. O sea, juntos hemos vivido mucho dolor. Esto sucede, por ejemplo, en parejas que han criado hijos juntos. Se separan y los hijos de ella no vuelven a verlo a él. Y él fue un papá. Él fue un papá. A lo mejor, inclusive, el papá biológico no hizo de tal. Se borró, se fue. Entonces, pero es tan doloroso que no nos acercamos. O hay cosas de lealtades. Por lealtad a mamá no nos acercamos a quien nos crió. O no nos acercamos a ese terapeuta o ese amigo que nos acompañó en un momento tan difícil porque el solo pensarlo nos recuerda ese momento tan difícil. Y hay veces en que hay amigos que nos han acompañado en tragedias familiares, por ejemplo. Y sin embargo, no volvemos a él porque ese amigo nos recuerda cuánto hemos sufrido. Y eso hay que comprenderlo. Si les ha pasado esto de darlo todo y de acompañar a alguien en un momento muy difícil hay que saber despedirse porque nosotros somos un símbolo del dolor. Y a nosotros también, por supuesto, nos puede pasar cortar un vínculo afectivo porque el otro me implica mucho dolor. Y lo mejor que puedo hacer por mí lo único que puedo es irme. Lo mejor es que yo pueda dar la explicación. Y a mí me ha pasado y me pasa con gente que quiero mucho pero es de una etapa mía demasiado dolorosa en un vínculo demasiado doloroso. Pero como sé todo esto les he dicho la verdad los quiero muchísimo pero lo más probable es que se vayan disolviendo los vínculos porque juntos vivimos demasiado dolor. Entonces, pero hay que explicarlo eso. Te quiero un montón. Gracias por todo lo que nos hemos dado unos a otros. Quiero que sepas cuánto te quiero aunque sea que nos vayamos distanciando porque bueno hay recuerdos demasiado dolorosos. Hay que poner la cara desde el momento uno. hay que poner la cara porque lo demás es indignante es doloroso es enojoso. Rosita ¿redondeamos? Vos sabés que me quedé enganchada con el término que yo pensé y que en un momento vos utilizaste que es desconcierto. Uh, sí. Entonces pensé en lo siguiente ¿el desconcierto viene porque se rompe la armonía? El desconcierto siempre aparece desconcierto es que uno justamente un concierto es que todos concertamos que vamos a seguir esta partitura. Entonces vamos a tocar el lago de los cisnes y el violinista tiene la partitura del lago de los cisnes el flautista tiene la partitura todos tienen la misma partitura en la misma hoja. Inclusive en inglés hay una expresión para saber que vamos estamos hablando de lo mismo esa sería la expresión estamos en la misma hoja o sea esa expresión de si estamos en la misma hoja para saber si estamos hablando de lo mismo estamos hablando de fulano de lo que pasó con fulano estamos en la misma hoja en la misma página es en la misma página de la partitura porque si eso no es así se produce un desconcierto entonces veníamos tocando el lago de los cisnes y de pronto el otro sale tocando cualquier cosa o es su turno de hacer su solo de violín y tiene el violín entre las rodillas se levanta y se va o sea el desconcierto es que veníamos pero si veníamos tan lindo tocando esta partitura partitura es mi parte y tu parte veníamos haciendo algo tan bonito entonces el desconcierto es una patada en la cabeza y es una patada en el corazón cuando el otro deja sin aviso sin explicación descuidadamente es realmente como si nos patearan la cognición por eso di una patada en la cabeza la cognición que es la manera de entender la realidad yo no me esperaba esto o sea quien es esta persona entonces que se fue como que se fue y me dejó una notita ya hablaremos te amo y se fue y se fue y se fue y dejó el celular no tengo donde ubicar a la persona me lo dejó porque se lo regalé yo por ejemplo y se fue como que se fue no tengo ni donde ubicar a la persona claro que es desconcierto y lo que hay es en general cuando es muy fuerte y esto puede requerir ayuda médica una opresión en el pecho como si te hubieran pegado una patada y se suele decir como si pisaron elefantes sobre el pecho es un área más o menos como la pata de un animal muy grande es un círculo y está aplastado el pecho y eso puede traer no solo problemas emocionales digamos perdón posturales a partir de la emoción sino que hay veces en que hay problemas cardíacos o sea se rompe el corazón puede ser literal o sea que hay que pedir ayuda a alguien que vea si se nos ha roto el corazón no somos responsables de que se nos acabe el amor o de dar de baja un vínculo o de poner distancia en un vínculo y no tenerlo tan cercano pero somos responsables del modo en que lo hacemos así que eso es lo que quisiera dejar recalcado somos responsables del modo en que lo hacemos para no lastimar al otro lastimarlo lo menos posible y después está la otra la contracara que sería estar uno preparado para recuperar la armonía después del desconcierto la propia la propia sin esa persona tenemos que saber que va a tardar o sea que el Carlos que se entera en el minuto uno en el día uno va a tardar tiempo y el tiempo va a ser un año dos más o menos y en el tema de pareja hay que cuidarse con esto cerraría porque hay veces en que uno viene flotando por el río agarrado a un tronco que es su pareja la pareja se va y otro uno para no andar flotando solo se agarra otro tronco que está con serpientes y alacranes o sea que no hay que agarrarse no es buena idea ponerse de pareja de inmediato en pareja de inmediato de haber sido dejado de haber roto un vínculo porque lo que uno va a cambiar es de persona pero no de relación vamos a volcar en esa persona nuestros temores nuestros celos nuestro dolor así que por el bien de esa persona hay que darse el tiempo suficiente para eventualmente con alguien que valga armar un nuevo vínculo y empezar una nueva historia bien bien Rosita que tema este que tema realmente un tema que da para mucho como tantos otros es que somos tan complejos exactamente gracias Marlene por tu pregunta bravo por tu terapeuta ojalá que sirva a muchos esta columna gracias Rosita gracias Jessy gracias Mario Luis Gawel y seguimos haciendo lío dale hasta la próxima mi corazón hasta la próxima hasta la próxima todos nuestros escuchantes un abrazo repartido que tengas un hermoso hermoso día igualmente un beso enorme igualmente gracias Virginia Virginia Gawel entonces con nosotros charlando sobre este tema que propuso Marlene desde Chile romper un vínculo afectivo y si ustedes o cualquiera que nos esté escuchando quiere quiera proponer algún otro tema o tenga alguna otra inquietud comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 esto es mapas para la vida con Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires y quienes habla Rosita Hernández en el grupo de TN y en el grupo de TN en el grupo de TN